Con esa pasita, no nos deja ver ahí. Vamos a ver. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Calidad ustedes ahí. Don Lincoln y señora que nos han bailado lo más reciente de Daddy Yankee. Así es que... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!